Con toda la emoción que estamos teniendo con el universo de Marvel gracias al estreno de Civil War, estamos olvidando un poco al universo DC, pero como es costumbre, este siempre logra atraer nuestra atención de regreso con alguna noticia impresionante. Y en esta ocasión, lo impresionante es el lanzamiento de una de sus películas animadas más esperadas. Es por eso que en esta ocasión, World Comics presenta Batman The Killing Joe, completo. Todo lo que debes saber. Ya tenemos fecha de estreno oficial para esta nueva cinta animada, y según informa Amazon, la podremos obtener a partir del 2 de agosto de este año, tan solo un par de días antes de que se estrene también otra de las películas tan esperadas del universo DC, Suicide Squad. Cabe señalar que algo de lo que más nos ha llamado la atención de esta película es que es la primera película de animación de DC que es clasificada como R o recomendada para público maduro, debido al contenido de violencia que caracterizó a su novela gráfica. Lo que muchos se preguntan es, ¿por qué es tan importante esta cinta para el universo DC? Sí, bueno, nunca hemos tenido un origen cierto del Joker, solo tenemos una gran cantidad de mitos acerca de dónde surgió, y esta novela gráfica es lo más cercano que tenemos a una historia sobre los orígenes de él. A continuación, hablaremos sobre la trama de la novela gráfica que salió en la década de 1980, y que es la base para la película. Si no quieres escuchar spoilers, te sugerimos saltes esta parte del video. La historia comienza con la visita de Batman al Arkham Asylum, para poder hablar con el Joker sobre su futuro, y así evitar que uno asesine al otro si continúan enfrentándose. Luego de intentar razonar con el villano, Batman descubre que este en realidad se ha fugado del hospital, dejando un señuelo en su celda. El clímax de la historia se desarrolla en un parque de atracciones abandonado. Al mismo tiempo, el comisionado de policía James Gordon se encuentra en su departamento junto a su hija Bárbara, revisando numerosas noticias sobre el villano fugado. Cuando alguien toca su puerta, ella es quien decide ir a ver, recibiendo un disparo a quemarropa de parte del Joker al abrirse la puerta. Luego de que los secuaces del psicópata golpeen y se lleven al padre de Bárbara, ella es fotografiada desnuda, ensangrentada y violada por su atacante, quien dice hacerlo para probar un punto de vista. Batman busca al Joker al descubrir que él fue quien atacó a su aliada, y la dejó paralítica de por vida, además de raptar a James Gordon. En el parque de atracciones, el villano tortura a Gordon mostrándole las fotos de su hija desnuda y utilizando electricidad con el fin de, según él, demostrarle al mundo que es más simple acercarse a la locura, y que un mal día puede ser que hasta el más cuerdo de los hombres se enloquezca. Y ahí es donde se da la lucha entre el caballero de la noche y él. La novela incluye numerosos flashbacks, donde se nos habla sobre cómo el Joker renunció a su empleo en una fábrica de químicos para convertirse en un comediante, pero fracasó. Tiene una esposa embarazada a quien mantener y la necesidad lo lleva a aliarse con criminales quienes le dan la identidad de Red Hood, para que los ayude a asaltar la fábrica a la cual renunció. El mismo día del atraco, su esposa muere accidentalmente en su casa. Durante el asalto llega Batman. El Joker cae a los tanques ácidos y químicos de la fábrica, sobrevive, pero queda deforme, con su rostro blanco, su cabello verde y toda la demencia explotando en su cabeza. Todo por un mal día. Ahora que sabes más sobre el futuro cinematográfico de DC, ¿qué opinas? ¿Te gustaría que habláramos sobre algún personaje o cómic en específico? Dínoslo en los comentarios. Por el momento es todo. Esperamos que les haya gustado el video. También te hago la invitación por si además te gustaría conocer el canal de Ángel Gómez TV. Esperando que te guste, le des muchos likes a los videos y también te suscribas. Dedicamos este video a F Martínez 79 Santiago Herrera Ricardo Ontiveros Ed San Juan Y en especial a